Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Kataji te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este Season Llegás a Míticos Y bueno, chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Buenas, buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a una nueva edición Hoy otro videito de Mobile Legends Y en esta ocasión, gente, les voy a mostrar La mejor build para utilizar a Eudora Algunos consejos y los emblemas para utilizar a Eudora Y ser súper súper OP con Eudora Si bien Eudora está bastante, bastante fuera del meta Pero con una buena build Un buen set de emblemas Y algún consejo que otro Podemos llevarla hasta incluso en Rank Los voy a dejar con un gameplay con Eudora Que no saben lo que es Exquisito, gente Una sola partida de juego con Eudora De lo que viene en la temporada Para que vean que no les miento Así que bueno, gente Como saben, se está utilizando también Eudora como support Yo las prefiero llevar como mago en mid Mago con daño, mago en mid Y bueno, vamos a comenzar con los emblemas Que vamos a utilizar para Eudora Vamos a utilizar estos mismos Yo puse Lunox porque los utilizaba con Lunox Y bueno, le vamos a poner 3 de agilidad 3 de observación Que lo que nos da es penetración mágica Y por último adoración mágica Cuando inflige daño que es más del 7% de los PS máximo Del objetivo durante 3 veces en 5 segundos Quema el objetivo 3 veces y cada quemadura inflige de 82 a 250 de daño mágico Este efecto tiene 1 segundo tiempo de reutilización 12 Este hechizo lo que nos da es quemadura Así que bueno, súper súper bien para la señora Eudora Y si bueno, ustedes no tienen los emblemas personalizados de mago Pueden utilizar los emblemas mágicos Y miren, yo ya los tengo para subir No los quiero subir porque como no los uso mucho Están bastante inservibles igual los emblemas básicos Pero si ustedes no los tienen o recién comienzan en el juego Vamos a armarlos así, le vamos a poner 3 de despertar Regeneración de manada Fluir, poder mágico Más 12 Y por último Acá, este mismo Sobrecarga de poder mágico Inflige daño con habilidades Aumenta el ataque mágico Por 11 a 25 Vamos a utilizarlo así gente En cuanto al equipamiento para utilizar la señora Eudora Vamos a utilizar este mismo de acá abajo Botas rápidas para que nos de velocidad de movimiento Como saben el héroe es bastante lento Como saben el héroe es bastante lento Podemos utilizar las botas de maná Pero prefiero llevarlas con esta Reloj del destino 60 de poder mágico Nos da maná y HP Cachiporra Relámpago Cristal sagrado Más poder mágico Obviamente Varita brillante Que nos da también poder mágico Velocidad de movimiento Y 400 de HP Y por último A la sangrienta 150 de poder mágico Y 500 de HP Perfecta esta build para utilizar a Eudora Y ahora si vamos con este gameplay Que les va a encantar Y como le puse al título Como ser imparable con Eudora Y disfrutar de esta belleza de skin Porque la verdad La skin de temporada Hay que decir la verdad que está súper bien Al menos a mi me gustó Esta skin de temporada Me gustó Creo que es una de las mejores Buenos efectos La verdad que Una animación Dedicada Dedicada para el héroe Así que bueno Vamos con una partida Hola amigos ¿Cómo están? Vamos a hacer una partida con La señora Eudora Vamos a comprarnos un colgante Para que no nos falte el maná Luego ya nos hacemos Las botas rápidas Y Ya con el item Con el primer item Nos va a dar maná Así que bueno Vamos a andar bastante bien Con esta build Al menos no nos vamos a quedar sin maná Porque claro El tema de Poder hacer un blue con Eudora Es muy complicado Es complicado por el hecho de que A Eudora le cuesta bastante la jungla Y además que Casi nunca te dejan Un blue con Eudora Salvo que juegues en team Y le explique Bueno, buena Primera baja para Terisla Muy bien gente La estamos utilizando algo de support Porque está Baja doble para Terisla Porque Está esmeralda Entonces bueno Quedamos como algo de support No pasa nada gente No hay problema Uh, triple kill para Terisla Pero que le pasa a Terisla Está hack Está hack Está hack Es Terisla Súper bien igual Buen arranque para el equipo Un man que sabe una triple kill Ni bien empieza la partida Está súper bien Aunque casi se hace un miniac Pero no le contaron como miniac Por el tiempo transcurrido Muy bien Yo La primera habilidad que me subo Es el stun El CC Luego le doy toda la primera Que la primera no tiene mucho daño Saben No genera mucho daño Siempre haciéndole foco Ven Siempre le hago foco A la DC Como tiene que ser Les decía gente Hay que maxear la primera habilidad Pero no tiene tanto daño La primera habilidad A ver si puedo hacerle algún combo No llego ahí A hacerle daño A Laila Ahora con el revamp Me imagino que va a tener más daño Dora Me imagino Espero que se pueda llevar Es que Yo utilizándola Así como vengo utilizándola Esta es mi primera partida Después de la temporada Pero ya he jugado Me animo a llevar la rank Ve al lado el combo Toma Pobre la de Letien En un segundo Es que No necesitaba ni tirarle la ulti El combo que utilizo yo Esto es Stun Primera Y ulti Pueden utilizar Stun Ulti Y rematar con la Primera Me gusta que el cooldown No es tanto El cooldown Vean El cooldown de la ulti Creo que son 20 segundos Algo así La verdad que está súper bien Es que Eudora no me desagrada Es más Cuando empecé a jugar el juego Usaba Eudora Era otra Eudora Pegaba más Obvio Vean que no saco Casi nada Con la primera habilidad No se saca prácticamente nada Luego de Que nos armemos bien Una buena build Va a cambiar Pero Tampoco es que pegue mucho Vamos 1-0 Que más pedir Muchos me escribieron ¿Por qué no puse ayer Entre los 5 peores a Eudora? Es que no la considero Tan horrible Tiene CC O sea No es un héroe tan inútil Podemos utilizarla Como support Porque stunea Prácticamente Cada 10 segundos Se está stuneando Y un buen stun No es Es un stun Bastante bueno Y la ulti tiene daño Tiene bastante daño La ulti La ulti si genera daño Vean Vean Otra kill más para nosotros Súper bien Me puedo ayudarte No me puedo ayudar Lo uso con parpadeo Siempre me olvido De hablarles De el hechizo batalla Lo uso con parpadeo Racha de baja Súper bien La podemos usar también Con sprint No me gusta mucho con sprint Vas a acordar A Paul Games No se si ustedes ya van a ver A Paul Games Subiendo en Mobile Legends Bueno Mega kill para nosotros Dos Cuatro minutos de juego Mega kill Era un man que jugaba A Mobile Legends Cuando recién arrancó Y bueno Llevaba a Eudora con sprint Igual como les digo Prefiero llevarla con parpadeo Purificar con llevarla O con bola de fuego Esos tres van súper bien Bola de fuego Parpadeo Y sprint Para poderla disfrutar Para poderla disfrutar Está bueno jugar con él Tire ulti No le hice daño Casi Tenemos el primer Item importante Nos va a dar mana Nos va a dar daño Mágico Así que súper bien Tenemos tortuga Me gusta que se le puede tirar La segunda habilidad A los esbirros de jungla Creo que la ulti No se le puede tirar No? Ya ni me acuerdo Es que hace tanto tiempo Que la juego Y tengo buen winrate Con Eudora Tengo buen winrate Uy qué pasó? Uy me canceló la ulti Si no creo que lo matábamos a Vayne Súper bien Está bueno el stun Que nos da continua Está muy bueno Uy voy a morir No No tendría ni que haber gastado Parpadeo Vamos a hackear Por primera vez No nos quedamos sin mana Prácticamente nunca Así que bueno Se me había cortado la grabación No sé qué pasó Pero bueno Ya estamos activos Siempre trato de hacerle foco a la DC Obvio Aunque el nuevo sistema De apuntado Va a estar súper bien Porque como ven Acá a veces se nos dificulta Darle a un héroe en específico Al menos a mí Se me complica un poco Pero como saben Ahora Utilizó el mismo método de apuntado Parecido a lo que va a hacer League of Legends Wild Rift Entonces va a estar súper bien Vamos a poder elegir el objetivo Eso lo estuve bichando en el servidor avanzado Si ustedes quieren que les traiga eso Me lo escriben en comentarios Y les muestro el nuevo sistema apuntado Que va a revolucionar el juego Lo va a revolucionar por completo Me gusta Eudora Es que no me desagrada Eudora Pero claro Tendrían que darle un buen buff Además del revamp Un buen buff Vieron ahí Como podía limpiar línea Casi prácticamente Muy rápido Pero claro Le falta ese daño Miren Estoy muy bien en oro En cuanto al equipo Estoy bien en oro Y tengo unas cuantas kills arriba Y así No tengo tanto daño Es como les digo No está Tan bien Eudora En cuanto a daño Ayuda por su stun Y su ulti Que da daño Vean acá creo que lo erré Y me metí Me metí gente En un problema grande Como una casa Porque No me tendrá que haber Quedado ahí Bajo torre Y bueno Morí por primera vez Tendría que haber seguido Pero bueno 4 a 1 Nada mal Como les digo Eudora Es una partida clásica Los servers están un poco complicados En cuanto al emparejamiento La verdad que Al menos en experiencia propia Lo que ha sido De ayer a hoy En cuanto a A Ranked Era Perder una Ganar una Perder una Ganar una Ganar dos Perder tres Y así fue Que sigo en épico 5 No pude avanzar Nada Ni siquiera estrellas Porque gano Pierdo Gano Pierdo Está bastante raro Uy bueno Quedé medio metido En un problema Bueno ulti Uy Manito Que bien me la hizo Buena kill para mi Pero Ay mirá con lo que escapo No Escapo con esto gente Miren con lo que escapo de vida Con nada Me salve por esas cosas Y claro Entrando en una TF Es bastante buena Igual a Dora Me podría dejar el blue Pero no me lo va a dejar Era obvio no me lo iba a dejar el blue Bien Bien Vamos a pushar Aunque no sirve tanto para pushar Quiero a ver si puedo robar un blue Aunque por ahora no me estoy quedando sin manada Se dieron cuenta que no es necesario las botas de manada Por eso les recomiendo no llevarlas Pueden llevarlas pero Les recomiendo llevar O las botas mágicas O las botas de velocidad Las botas mágicas No Las de daño mágico Obvio Uy Pensé en una kill Yo Me estoy tirando todo Uy voy a morir Voy a morir Que bien esa Laila Baja triple para Laila No Miniac para Laila No te puedo creer Igual no se si no perdemos La hizo bien Laila Vean ahí tenemos la Will Vean esa es la Will Se complicó la partida quedó solo ahí Terisla Ese Terisla es bueno Hace tiempo que no juego con Terisla Es un año que me compré y usé muy poco Voy a ver si juego con Terisla Ustedes se eligen gente que quieren para hoy Igual lo voy a poner creo en la pestaña comunidad Una partida con Terisla Super OP O O Un top 5 De estos que venimos trayendo Que les encanta Tienen mucho apoyo los top 5 Bien Chao Laila Vean le hago el combo A Laila Siempre apunto Al ADC Miren que hay gente que está en En leyenda Que me ha pasado Que le hace foco a los tanques Le hace foco a los tanques Le hace foco a los tanques Es super raro Hasta es mítico se ve Vean como va bien de support Por lo que les digo El stun continuo que tiene Igual ahí me mataron 6-3 Y unas cuantas asistencias tengo Me va a sacar del bronce seguro Y del plata tal vez también Miren que bien ahí Hanabi Puyeando Guerra de C Laila vs Hanabi Hanabi Por lo menos Puye a torre Muy bien Terisla De lo mejorcito De esta partida Juego super bien Como les decía Hacia tiempo No había un buen Terisla Es un héroe que se ve poco Ahora se le viene una skin Super OP Vamos a ver que tal Así que Vamos a ver que onda Vean que con Eudora Ahora estamos segundos En oro Que bien Ataca No se que quiso hacer Lancelot Podría haber atacado antes Es que si le hago un buen combo A Vayne Lo mato enseguida Tengo que hacer un buen combo a Vayne 6-3 Vamos Vamos bastante bien A ver si puedo hacerle el combo No pude hacérselo Bien Ahora si Es lo que tiene Eudora Que la ulti saca Mitad de vida saca Si no se hacen defensa mágica Eso también A los ADC Te las deleteas Le haces con un combo solo A una de 6 Y lo matas Muy bien Creo que el héroe más papel De todo el juego Debe ser Laila Osea el héroe más papel Literal Ni siquiera tuve que tirarle la ulti Bueno ahora si creo que la vamos a ganar Si le metemos la ganamos Con la señora Hanabi Vean que encendida esta Hanabi Vamos Si ganamos la partida A ver Uy Se regeneraron toda la vida ese Vayne Era para haberlo matado Creo que lo mataba Vayne No se que onda gente Gente que onda Pero pensé que lo mataba Vayne No se que habla de Lancerock Que no se mete uno por uno No se Se esta diciendo que no va al mano a mano No entendí muy bien Igual como ven Me empareja con gente Casi siempre gente de Brasil Tenemos muy buen farm Como les decía hoy Tenemos buen farm Ya tengo 8 kills Bien Pero mira el daño que tiene Lord Tengo 9 ahora 9 kills con Eudora Super bien Hasta me esta gustando jugar con Eudora Hasta me esta gustando jugar con Eudora No se si no me mando una ranked con Eudora Como me ven en una ranked con Eudora Creo que si utilizo un buen pokeo como estoy haciendo ahora Bueno Me mató Me mató Las veces que me mató Creo que La mitad de las veces que he muerto Fue en manos de Lapu Lapu Es como todo Todos sus Todos los héroes tienen sus counters Si la vamos a ganar La va a ganar La va a ganar Super bien La van a ganar con el Lord GG Gente Buenisima la partida con Eudora Como les digo Pero siempre si les gustó la partida Dejen su like Si son nuevos también gente Suscribanse Igual nos vemos en un próximo video Mira MVP con Eudora Super bien Hasta luego gente